Hola a todos, me llamo Eva María Richard Rodríguez, soy profesora titular del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi profesión está dedicada a la docencia, imparto clases en distintos grados como bioquímica, biología, ciencia y tecnología de los alimentos y también está dedicada a la investigación. Nuestros proyectos de investigación se centran en el estudio de la fisiopatología y la evaluación de nuevas terapias en las enfermedades metabólicas hereditarias y los realizamos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es donde me encuentro ahora mismo. Mi sueño desde que era una niña siempre ha sido ser profesora de química, me apasionaba enseñar y aprender y para ello estudié farmacia en la Universidad de Granada, luego conseguí una beca para realizar mi tesis doctoral en este centro, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, bajo la dirección de Magdalena Ugarte y Lourdes Ruides Desviat. Posteriormente me fui a Estados Unidos a hacer un postdoctorado durante tres años y finalmente regresé a este mismo laboratorio con un contrato Ramón y Cajal. Durante todos estos años de la creación de este centro, solo ha habido dos mujeres que hayan alcanzado la dirección del centro. Bueno, hace muchos años fue Margarita Salas y actualmente la directora es Lourdes Ruides Desviat. Cada vez hay más mujeres en ciencia con un gran prestigio, que sirven de referente a las más jóvenes. Así que desde aquí os animo a todos, a los chicos y especialmente a las chicas, a las mujeres, a las niñas, para que desarrolléis una carrera científica. En estos momentos donde nos encontramos con la pandemia habéis podido comprobar lo importante que es la ciencia. La investigación nos va a aportar nuevos descubrimientos y avances, pero sobre todo mucho talento. Si tuviera que elegir tres cualidades para poder desarrollar una carrera científica, la primera de ellas sería la pasión, la perseverancia y la creatividad. Es un trabajo apasionante, creo que será de los pocos en los que se disfrute muchísimo haciéndolo y donde se es muy feliz. Hay que hacer algo que nos emocione de verdad. Hay que creer en nosotros mismos, en nosotras mismas y no hay que parar de aprender ni de soñar. Así que os animo muchísimo a que luchéis por vuestro sueño, que os intereséis por descubrir el mundo y que seáis creadores y creadoras del futuro. Muchísimas gracias a todos y espero veros pronto aquí, en el CBM. Gracias. También me apoyaron al elegir una carrera científica. Estudié químicas en la Universidad Autónoma y después me especialicé en bioquímica y biología molecular porque yo quería investigar sobre enfermedades. También tuve la confianza de mi tutor durante la tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular y en la que estudié la enfermedad de Alzheimer. Y después también confiaron en mí, mi tutor en el MBL en Alemania, donde hice un postdoctoral. Creo que esta es una de las cosas buenas de la carrera científica. Te permite formarte, trabajar y vivir en otros países, lo que es una experiencia tanto profesional como personal muy valiosa. Estuve fuera bastante tiempo. Viví y trabajé cinco años en Italia, en la Universidad de Turín y otros dos años más en la Universidad de Lobaina, en Bélgica. Hasta que conseguí una plaza del CSIC en España y volví y pude estabilizarme. Y creo que la parte más difícil en esta carrera científica como mujer ha sido compaginar maternidad y ciencia. Se están haciendo cosas para que la maternidad no penalice. La maternidad y la ciencia requieren mucha dedicación, pero no hay que tirar la toalla. Yo creo que tras años difíciles, hoy me compensa y me hace mucha ilusión que mi hijo, que es adolescente, vea en mí no solamente una madre, sino una científica, que va a su trabajo contenta porque puede trabajar en equipos de gente joven, entusiasta, curiosa, creativa y en equipos en los que no solo caben los hombres, sino por supuesto las mujeres. Hola, soy María Yañelmo. Yo desde pequeñita siempre he sabido que quería ser investigadora. Y no es que fuera muy original. Tanto mi madre como mi padre han sido investigadores en química teórica. Y yo siempre he visto que disfrutaban un montón con su trabajo. Y como solo tenemos una vida, qué mejor que tener un trabajo que nos guste. Es un gran regalo y eso fue mi objetivo. Luego la investigación es un trabajo que requiere mucha tenacidad y constancia. Tenemos esos momentos de eureka que nos enganchan, pero la mayor parte del tiempo estamos diseñando y haciendo experimentos que nos dan ideas y que son como pequeñas piezas con las cuales tenemos que montar un puzzle para entender, en nuestro caso, cómo funciona la célula. Pero tiene dos propiedades que la hacen realmente adictiva. Por un lado es un trabajo en el cual estamos siempre aprendiendo cosas nuevas. Y por otro lado es un trabajo en grupo, en equipo. No solo con la gente con la que trabajas dentro de tu laboratorio, sino con la gente con la que colaboras para un proyecto determinado. O la gente que conoces en los congresos y en las reuniones de científicos con los que discutes y planteas nuevas ideas. Nosotros en el laboratorio estudiamos cómo funciona la membrana de la célula, que sería como la piel celular, por donde la célula toca a otras células y se comunica con ella, por donde recibe mensajes que serían como olores y envía señales, y por donde entran los virus que la atacan. Entonces nosotros, entendiendo cómo funciona esta piel celular, trabajamos en modelos tanto de cáncer como de infección viral. Hola, mi nombre es Esther Serrano Saiz y soy investigadora Ramón y Cajal en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Os quería contar brevemente cuál ha sido mi carrera científica y daros unos consejos para animaros a que si queréis sigáis una carrera científica. Yo estudié Biología en la Universidad Autónoma y luego realicé mi doctorado en esta misma casa, en el Centro de Biología Molecular. Después de 20 años, creo que podría decir que una de las revelaciones durante este tiempo es que creo que debemos elegir siempre en base a lo que nos gusta. Y esto parece una trivialidad, pero no lo es, porque es la mejor manera de dar lo mejor de nosotros mismos. Es por eso que decidí seguir mi carrera en Biología y luego en Biología Molecular. Después de mi tesis, decidí irme a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, en Nueva York, para realizar mi etapa postdoctoral en el laboratorio del profesor Oliver Hobart. De nuevo, creo que podemos extraer conocimiento de estas situaciones porque no todo lo podemos controlar. Muchas veces las circunstancias nos obligan a tomar un camino u otro, pero tenemos que ser conscientes de que, aunque no podamos controlar todas las situaciones, sí que podemos aprovechar lo mejor de esas situaciones. El tercer consejo que querría dar es que no hay que tener miedo en tomar decisiones, porque las decisiones no siempre son fijas, los caminos no son unilaterales y desde nuestra idiosincrasia, sabiendo y conociéndonos, sabiendo lo que somos buenos y lo que nos gusta, siempre nos podremos adaptar y sacar lo mejor de esas situaciones. Ahora, me he incorporado recientemente al CBM, me he vuelto de Nueva York con un Ramón y Cajal y con dos hijas, porque creo que es importante dejar claro que la vida científica no se contradice con nuestra vida personal y disfrute. Y nada más, buena suerte. Hola, soy María Martínez, contratada doctor del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Mi pasión por la biología comenzó en bachillerato, cuando una maravillosa profesora me impulsó a hacer la carrera de biológicas y venirme a Madrid. Luego tuve la suerte de obtener un Erasmus, con el que me fui a Suecia y se me abrió la posibilidad de estar en un laboratorio y saber qué era la investigación. Así que volví decidida a hacer la tesis, gracias a los contactos entre los investigadores, pues pude meterme en el Centro Nacional de Biotecnología, donde hice la tesis en replicación de un pequeño virus. Y después me vine a este laboratorio en el 2008, donde era un laboratorio puntero en el descubrimiento de polimerasas, y en ese momento estaban interesados en una nueva proteína. Así que me metí de lleno en el proyecto y fue una época bastante apasionante. También he de decir que fue un poco montaña rusa, porque había días muy interesantes que suponían un reto, pero había otros que eran muy decepcionantes. Así que con un poco de pasión, de constancia y de perseverancia, pues puedes hacer que tu futuro sea la investigación y lo que es seguro es que la ciencia es el futuro de la sociedad. Hola, soy Begoña Aguadorea, científica titular del CSIC. Desde pequeñita me gustó mucho hacer experimentos, mezclar cosas, también me gustaba mucho estudiar, hacer manualidades, jugar y los domingos ir al campo con mi familia. Recuerdo que me llamó mucho la atención una serie sobre la vida de Ramón y Cajal, y me pareció muy interesante aquello de la investigación. Entonces estudié Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, y muy pronto empecé a trabajar en un laboratorio de investigación con temas relacionados con virus. A los dos años me casé y me fui a vivir a Oxford, donde continué trabajando primero con virus, y luego realicé mi tesis textural analizando genes del genoma humano. Después nos fuimos a Cambridge, en donde empecé a montar mi grupo de investigación y donde nacieron mi hijo y mi hija. En total estuvimos 13 años en Inglaterra, de los cuales además de aprender muchísimo sobre ciencia y sobre investigación, también conocí mucho sobre cómo se vive en otro país y a gente extraordinaria de todas las partes del mundo. Después volvimos a España y continué trabajando en estudios de genomas, desde virus hasta humanos o otro tipo de mamíferos. Y lo combino con, me gusta mucho la tecnología y el análisis de grandes datos. Soy la supervisora científica del Servicio de Genómica y Secuenciación Masiva del CBM, y a través de la pandemia hemos estado desarrollando nuevos protocolos de PCR para detectar al virus SARS-CoV-2. Me encanta mi trabajo, me ha encantado siempre, y además también me gusta mucho viajar, ir a la montaña, estar con mi familia y con mis amigos, y lo que más me apasiona es mi familia. Con lo cual, ¿qué os voy a decir? Que si tienes ese pequeño interés por la ciencia y por la investigación, por el conocer de las cosas como me ocurrió a mí de pequeña, lucha por ello y consíguelo. Porque ya sabes que sin ciencia no hay futuro, y en el futuro eres tú. Hasta luego.